También sé que nadie se lo cree. He intentado evitarlo, la verdad. ¿Por qué los nórdicos ven con tan malos ojos el colegio? Bueno, mira todos los indicios. A los nórdicos en general no les gusta la magia, así que con eso ya empezamos mal. Luego añade la crisis de Oblivion, provocada por el uso de la magia, y los problemas con el dominio de Almer, que son elfos y practican la magia. Por último, fíjate en que el colegio fue lo único que quedó en pie cuando casi toda Hibernalia fue destruida. ¿Te resulta duro estar lejos de tu familia? Para nada, lo considero una bendición. Mi familia estaba convencida de que venir aquí era una sentencia de muerte o algo aún peor. Tuve que insistir durante muchos años para que vieran que esta era mi vocación. De acuerdo. Antes de que lo preguntes, sí, mi linaje ha practicado la magia y no, no quiero hablar del tema. Sí, sé que Hibernalia solía estar abarrotada de miembros de mi especie, pero no me importa que hayan desaparecido todos. ¿Es todo lo que quería saber? Perdona, ni siquiera nos hemos presentado. No, es cierto. Soy Brelina Marion, de la casa Telvani, la primera de mi familia en abandonar Morrowind desde hace tiempo. Estoy aquí para estudiar Conjuración. Es lo único que importa. ¿Ibernalia solía estar llena de elfos oscuros? No lo sabías. Antes de la crisis de Oblivion, Hibernalia era el hogar de muchos elfos. Cada año que pasaba venía más de Morrowind para visitar el colegio. Pero después de la crisis, el recelo por la magia alimentó los prejuicios. Algunos se marcharon para no sufrir el odio de los nórdicos. Otros regresaron a su hogar después del año rojo, cuando el volcán de Páramo de Barden entró en erupción y causó una gran destrucción. La propia Hibernalia murió en los años posteriores. Tan solo queda de ella un cascarón vacío. El colegio es su único legado vivo. ¿Qué sabe sobre Ancano? No me gusta la manera en la que me mira. No sé si espera que yo vaya a volarlo por los aires o que intente asesinarlo. Lo que está claro es que no confía en nosotros. ¿Te gusta estar aquí en el colegio? Por ahora sí, aunque sea porque nadie insiste en lo ilustre que fue mi pasado. Solo quiero aprender, sin tener que preocuparme de lo mucho que se espera de mí. ¿Qué? Ok. De acuerdo. Acabas de llegar, ¿no? ¿Has dominado ya los hechizos de destrucción de nivel exparto? Aún no, pero... Pero... ¿Tardo temprano? Eso está bien. Pero Izargo los dominará antes. Izargo se alegra de estar al fin entre magos que puedan seguir su ritmo. Pareces muy seguro de ti mismo. Izargo tiene muchas razones para sentirse seguro de sí mismo. Esta es su paricia con la magia, su carisma y su fuerza de voluntad. Izargo alcanzará el éxito. De eso no cabe duda. En esta vida no todo es competencia. Oh, pero te equivocas. La única razón por la que no opinas así es porque estás perdiendo por tanto que ni siquiera quieres verlo. ¿Por qué has ingresado en el colegio? Los magos de Cirodil solo hablan de política. El sínodo y el colegio de los susurros están demasiado ocupados guardando secretos como para enseñar magia. Skyrim no era la primera opción de Izargo. Pero Ibernalia no entra en política y se concentra en el estudio de la magia. Aquí Izargo alcanzará la grandeza. Señor, creo que todos lo hemos entendido bien. No estaríamos aquí si no pudiéramos controlar la magia. Por supuesto, querida, por supuesto. Ciertamente todos vosotros tenéis alguna capacidad natural inherente. Nadie lo pone en duda. De lo que hablo es del auténtico control. El dominio de la magia. Es algo que requiere años, si no décadas, de práctica y estudio. ¿A qué esperamos entonces? Comencemos. Por favor, por favor. A esto me refiero exactamente. Hay que moderar ese entusiasmo con precaución o el desastre será inevitable. Pero si acabamos de llegar, no tiene ni idea de lo que somos capaces. ¿Por qué no nos da la oportunidad de mostrarle lo que podemos hacer? Hasta ahora no has dicho ni media palabra. ¿Qué crees que deberíamos hacer? La seguridad debería ser lo más importante. Bueno, parece que tus compañeros de estudios no están de acuerdo contigo. No le hagáis caso. Podemos hacerlo. Le chico y tú lo bloquearás con tu custodia. De acuerdo, tomemos asiento. Supongo que podríamos probar con algo práctico. Continuando con el tema de la seguridad, comenzaremos con las custodias. Las custodias son hechizos protectores que bloquean la magia. Os enseñaré una custodia y veremos si podéis usarla para bloquear hechizos con éxito. ¿De acuerdo? ¿Cómo crees que deberíamos aprovechar lo que queda del tiempo de clase? ¿Qué te dice la venta? Hechizos y encantamientos para quien tenga talento suficiente para lanzarlos. Así que deseas dominar las artes arcanas. Gracias. 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 ¿Hay un mago elfo por aquí que estudia las estrellas? ¿Que estudia las estrellas, dices? ¿Por qué? Aquí no ha habido un mago que trabajase con las estrellas desde hace... ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Digamos que es una pequeña mancha en la reputación del colegio. Una de muchas, desgraciadamente. Deberías ir a El Hogar Helado a hablar con Nelakar. Es su historia y no querría desacreditarle contándote cosas a sus espaldas. ¿O qué? ¿Puedes contarme algo más sobre las custodias? La clave de las custodias es que requieren cierto tiempo para cargarse. No mucho tiempo, pero no podrás conjurar una si una bola de fuego está a punto de calcinarte. Además, si tu custodia no es anulada por otro hechizo, se recargará pasados unos instantes. Ten cuidado. La conjuración de custodias requiere una concentración constante y resulta fácil descubrir que has agotado tus reservas mágicas. Veamos. ¿Puedes enseñarme magia de alteración? Por supuesto que puedo compartir contigo un poco de lo que sé. que no se cuente. No se cuente la noche. Para mí. Ahí, por favor. Justo frente a mí. Quiero que nadie se ponga en medio. Ahora, cura el hechizo de ti. Custodia y manténlo. Custodia. Custodia. Debes mantener la custodia bien alta o esto no funcionará. No voy a perderla. Ahí, por favor. Justo frente a ti. No quiero que nadie te ponga en medio. Ahora, conjura el hechizo de custodia y manténlo. No te muevas. Excelente trabajo. Bueno, creo que es un comienzo excelente. Me gustaría que todos siguieses practicando las custodias, por favor. Creo que estamos preparados para comenzar a explorar algunas de las muy diversas aplicaciones de la magia a lo largo de la historia. El colegio ha emprendido un fascinante ejercicio de excavación en las ruinas de Santral, no lejos de aquí. Es una oportunidad excelente para aprender. Sugiero que nos encontremos allí en unas horas y veamos qué nos depara. Esto es todo por ahora. Muchas gracias. Me alegro de ver que hay gente excelente como tú en Skyrim. Eres toda una esperanza para un anciano como yo. Siempre resulta alentador ver cómo las jóvenes generaciones se consagran a la educación. Vale. Es todo mentira, todo. No me importa lo que te haya dicho, ella es mentira. ¿De quién hablas? De Faralda. No actúes como si no te hubiera dicho nada. La conozco y sé lo que ha estado haciendo. ¿Qué problema tienes con Faralda? ¿Que qué problema tengo? Es ella la que tiene un problema conmigo. Se siente amenazada por mí, por mi habilidad como hechicera, por mi elegancia y mi porte, por mi belleza superior. Pero no va a poder conmigo. Ah, no. No dejaré que esto me afecte ni lo más mínimo. Eso es lo que busca. Está tratando de minar mi confianza, hacer que dude de mí misma. Pues bien, no va a funcionar. Eso te lo garantizo. No confíes en ese. Trama algo. Aquí todo el mundo trama algo, claro, pero en su caso no es nada bueno. Aún no he descubierto el qué, pero lo haré. Aunque es bastante guapo, ¿verdad? Hasta la próxima. Si necesitas ayuda con técnicas de invocación, por favor, avísame. Limita tus intentos de invocación a los terrenos del colegio. Los lugareños no necesitan otro susto al ver su pueblo lleno de Atronax. Convocar muertos vivientes es todavía menos recomendable fuera del colegio. ¿Qué tienes en la venta? Echa un vistazo. Un vistazo. ¿Hay algunos conjugadores fuera del colegio? No dentro de la sociedad. Muchos de los que practican dentro de la Escuela de Conjuración lo hacen en secreto. Falion es el único que conozco que no lo oculta. Fue profesor mío aquí, pero dejó el colegio hace años. ¿Envocar muertos vivientes no es tan mal visto? No, por sure. Esas restricciones arcaicas desaparecieron con el gremio de magos y nunca se impusieron en este sitio. La nigromancia es una herramienta tan útil como la de cualquier otro tipo de magia. Por supuesto, quienes no practican la magia pueden no estar de acuerdo, así que procuramos no alardear de ello. ¿Por qué Falion abandonó el colegio? No, la nigromancia. Por supuesto. Quienes no practican, no le caía bien el archimago. Detestaba tratar con él y tener que rendirle cuentas. Falion dijo que odiaba en qué se estaba convirtiendo este sitio. Por eso se marchó. Aren encontró una nota en su mesa y eso fue todo. Tengo entendido que se estableció en la marca de Gial, y su presencia allí causó algún problema. Puedes enseñarme algo de conjugación. Pero ten cuidado. Vamos a hablar. Oh. Ahora estás en el Arcanium, del cual yo estoy al cargo. Podría ser también mi pequeño plano. Perturba mi Arcanium, y haré que unos Atronach enfadados departan en dos. Bueno, ¿necesitas ayuda? Si tienes ganas de aventuras, yo siempre ando buscando gente que me consiga libros valiosos en lugares... algo peligrosos. Bueno, muy bien. Toma. Te he apuntado el último lugar del que he oído hablar. Revísalo, pero ten cuidado. ¿Buscas algún libro en especial? Pues lo cierto es que algo hay. ¿Has oído hablar de Salidor? Un mago inmensamente poderoso de la Primera Era. Tenía una comprensión de la magia que muy pocos han podido igualar. Se encerró en la Berintia, y dedicó todo su tiempo a la investigación y el estudio. Escribió mucho más de lo que puedas llegar a imaginar. Desde entonces, sus escritos han estado desperdigados por todo Skyrim. Pero no son muy útiles, si no se sabe traducirlos. Yo soy de los pocos que pueden hacerlo. He oído rumores de que han aparecido más trabajos suyos. Si pudieses encontrarlos, seguro que no resultarían muy útiles. ¿Qué tienes a la venta? Libros y pergaminos de todo tipo. Seguro que encontrarás algo útil. ¿Te tomas tu trabajo muy en serio? Pues claro que sí. De no hacerlo, la mayoría de estos libros hubiesen sido quemados o reducidos a nada antes de la Tercera Era. A los magos hay que recordarles que deben tener cuidado con el material de investigación. Es una biblioteca impresionante. La valía de un mago se mide por lo que sabe. Intento asegurarme de ofrecer tanto conocimiento como sea posible. Hemos guardado esta colección desde la Segunda Era. Los libros han ido y venido durante ese tiempo, pero está prácticamente intacta. Aprovechar. Un segundito. Porque esto es importante. Vale. 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 y va a mantenerse inmaculada, ¿estamos? ¿Cómo que me ves débil? Estoy rosa como un fresco. ¡Gracias por ver el video!